Por eso es que veo a ninguno de ustedes les importa, no les importan las madres, no les importa la gente en la escuela, no les importa nada, mira con qué tranquilidad estos genízaros, este señor que fue visto hace unos días, hace dos días nada más en una paladar en La Habana disfrutando de la buena comida que no se ha podido comer, la madre del muchacho que están juzgando allí en Caibarién, mira a Serrano en la paladar, dos días antes de salirle a dar la noticia al pueblo de Cuba, mira la buena vida que ellos si se pueden dar porque ellos son los voceros de los dictadores, de los asesinos y de los descarados, de los corruptos y mira con qué cara dura le sale a explicar al pueblo de Cuba que el coronavirus llegó a la isla, míralo ahí. Repetimos la nota urgente que nos ha hecho llegar el Ministerio de Salud Pública. Nuestro país se ha estado preparando para el enfrentamiento a la pandemia provocada por la aparición del nuevo coronavirus que afecta a más de 100 países en la actualidad y ha provocado un número considerable de enfermos y fallecidos. Como resultado de la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Control de esta Enfermedad y la Vigilancia Intensiva de los Síndromes Respiratorios, se han estado identificando e ingresando casos sospechosos. En el día de ayer, 10 de marzo de 2020, se identificaron cuatro turistas italianos con sintomatología respiratoria que se encontraban hospedados en un hostal en la ciudad de Trinidad de la provincia Santispíritus y que habían arribado por el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana el lunes 9 de marzo. Para ahí, del 9 de marzo al ayer, ¿cuántos días? ¿Qué día fue ayer? 12, 11, 11, 11, ¿cuántas cosas hicieron esos turistas que se trasladaron directamente hasta Trinidad, hasta Santi Espíritu en esos tres días, dos días, eh? ¿Cuántas cosas se pudieron hacer? Pero ellos lo tienen todo bajo control, ellos no te dicen toda la gente que ha estado en contacto con estos turistas, por favor, vaya a su puesto médico más cercano. No, 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 no. Ellos tienen todo bajo control. Los turistas, tú oyes el cuento y te parece que los turistas vinieron entre una bolsa de nylon sellada al vacío hasta Trinidad, que ahí abrieron la bolsa. ¿Qué más dijo Serrano, por favor? El mismo día, a Trinidad. De forma inmediata, fueron ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK. Hoy, 11 de marzo de 2020, el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK informa que tres de los cuatro turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se realizan las acciones de vigilancia y control epidemiológico a las personas identificadas como contactos, los cuales se mantienen asintomáticos. La evolución de los tres pacientes confirmados es favorable y ninguno hasta el momento presenta peligro para su vida. Y lo firma el Ministerio de Salud Pública. Así se lo dijeron al pueblo, así, al pueblo que dos horas antes, dos horas antes de esto, usted me va a decir a mí, usted me va a decir a mí, si usted es un gobierno serio, ¿cómo usted va a publicar dos horas antes en el Granma, en el órgano oficial del comité central del partido, usted va a publicar esto? Cuba sin COVID-19 y con un plan efectivo para enfrentarlo. Usted lo ve, eso lo publicaron unas horas antes de que saliera la noticia ya. Si usted tiene personas sospechosas ingresadas, si usted tiene tres personas que ya dieron positivo, porque no fue que dieron positivo un minuto antes de empezar el Noticiero Nacional de la Televisión, ellos ya lo sabían positivo, ¿cómo es que usted saca una noticia en portada del Granma? En Cuba no hay coronavirus, ¿eh? Que no me digan que no es para, no, para que no cunda el pánico, no, 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 no. El pánico tiene que cundir ahora, cuando se sabe que los contagiados han estado libremente. Pero es que además tengo, tengo, está fuerte, pero tengo una información que me dicen que hay un alemán ahora mismo que fue confirmado positivo a su entrada a Cuba que está en Cienfuegos y el alemán se dio la fuga en Cienfuegos. Dicen que se escondió como en un barrio de estos difíciles de encontrar, usted sabe, ¿no? No sé cómo me dieron el nombre del barrio, pero no me acuerdo ahora mismo. Si eso es cierto, que eso ha sucedido, ¿cuántos contagios más no hay ya? Ah, no, ellos hablan de tres casos, de tres casos nada más. Los italianos no se relacionaron con nadie, no se empataron con nadie, ve tú cómo van los italianos a buscar turismo sexual. Bueno, los europeos, total. Turismo sexual a Cuba. Paraíso del turismo sexual y de la pedofilia en el mundo entero y en el Caribe más. Ah, no, estos turistas eran célibes. Estos turistas no tuvieron relaciones con nadie. Oye, por favor, respeten un poco más a su pueblo y por favor, pueblo de Cuba, llénense de valor, reclame sus derechos. Su salud está en juego, su vida está en juego. Y los que tienen que proteger su vida son los propios que le dan la espalda, son los que les dicen la mentira. Son los que no los dejan a ustedes elegir diciendo la realidad, elegir qué hacer, cómo hacerlo. Porque no, porque el pueblo de Cuba está acostumbrado únicamente a seguir órdenes. Hay que acabar con eso. Es el momento de decir basta. Todos tenemos que decir basta.